Seguimos con los días post-juicio Johnny Depp vs. Amber Heard, donde Johnny Depp obviamente salió beneficiado, pero quiero saber en realidad qué es lo que pasó en este nuevo día, porque el día de ayer ya hablamos. Yo voy a contar un rumor, un rumor, pero en un rato, antes de irnos va el rumor que me contaron que tiene que ver con Johnny Depp, tiene que ver con la industria cinematográfica, así que no se vayan, yo te diría no te vayas porque está bueno. Yo estoy indignada, yo estoy indignada con ese rumor, a mí no me acompaña, a mí migajas, a mí la torta entera, mi amor, la torta entera quiero, migajitas a mí no. Pero vamos a decirlo porque viene de adentro, nosotros tenemos informantes de primera línea, o sea, esto no es joda. Siempre adentro. Así que quédense porque tenemos data, pero muy buena, pero a ver, más allá de esto, Cario, para hacer un resumen así rápido, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Pasó algo puntual que se desprende de todo esto? ¿La apelación sigue en curso o no? Supuestamente sí, la apelación sigue en curso, es una idea que tiene el equipo legal de Amber, obviamente por otro lado también contaron que no tienen los fondos Amber para hacer frente a la sentencia que se le dictó. Imagínense, chicos, aparte de ella que divina... 50.000, no puede pagarlos. Ella no puede y al otro le pedía 100 millones porque divina confiadísima, bueno, y al final termina sacando un crédito en tarjeta naranja. Yo no puedo creer, chicos, harta, harta de esta situación, pero bueno, ella manifiesta, por lo menos lo que dijo Elaine en esta entrevista, es que ella manifiesta no tener los medios económicos para hacer frente a la penalidad que le dictaminó la jueza, así que veremos, porque bueno, veremos cuáles son los pasos a seguir, si ellos van a apelar o no van a apelar. Por otro lado, hay también juristas que están diciendo que podría también apelar Johnny porque se demostró que muchas de las pruebas, porque también eso es real, mucha gente se conectó con esta realidad en el momento que pasó la denuncia de violencia y el pedido del orden de restricción por parte de Amber, otra gente se conectó con la sentencia del Reino Unido, que directamente para muchos no fue, o sea, se enteraron del proceso cuando se había terminado, y mucha gente también se está enterando en base a este, a este resultado y a este veredicto. Ah, pero hay un rumor, un rumor creo que muy así como verdadero, que Amber se iba a comer con los jurados, que Amber, raro, raro. La trama, eso si quieren saben, lo que me pasa es que estaría buenísimo que lo hiciéramos un día, que habláramos de esa sentencia y de toda la red de complicidades que hubo en ese caso, porque hasta ahora nosotros analizamos todo el juicio de Estados Unidos, pero el juicio de Gran Bretaña es diferente, por eso también eso planteó las bases para que Johnny este juicio lo encarara de otro lugar, porque el juicio que él hizo en UK, él lo hizo contra el diario de Sun, que es como una de las porterías más grandes, sensacionales, sería como un TMZ, pero en función diario, entonces él les hizo un juicio porque él lo ve, es como si fuera el estilo crónica que tiene esos títulos picarescos que dicen pero no dicen, y que vos lo lees y decís, no puede ser, entonces ellos lo hicieron como un titular que era como una letra chiquitita arriba, dicen que es un golpe a esposas, y entonces el golpe a esposas era gigante, y vos claro, al ver el titular decías, no. Entonces Johnny lo que hizo fue hacer una denuncia, pero no le hizo una denuncia a Amber en ese momento, sino que le hizo una denuncia al medio que terminó levantando lo que decía Amber. Entonces este fue el principal error que él cometió cuando plantea el juicio, porque entonces obviamente el medio que dice, ay, pero en la libertad de expresión yo puedo publicar lo que se me cante. Entonces el juicio que se llevó a cabo en UK, los dos derechos, siempre vos tenés derechos que colisionan uno con otro, el derecho que colisionaba era obviamente el derecho a la buena reputación, o a su fama, o a su honor, en contraposición con el derecho a la libertad de expresión. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, había un montón de relaciones que tenía Amber con directamente el hijo del juez. El hijo del juez era conocido de Amber, a su vez el juez tenía un grupo, un bufet de abogados, y dentro de ese bufet había gente que también trabajaba con Amber. Amber ya estaba empezando a mover estos hilos de ser una embajadora de las mujeres golpeadas, y este grupo de mujeres que trabajaban en el estudio jurídico también la conocían. Entonces, en realidad, para muchos, otra vez decimos para muchos, cada uno que se toma el trabajito de sentarse y pelarse la cola buscando datos, pero para muchos, ese juicio favorable en UK tiene que ver con las relaciones que Amber tenía, políticas y económicas, con el grupo empresarial de The Sun. Entonces, por eso, porque hay mucha gente que hoy, como este juicio, el que terminó ahora, de Estados Unidos, el de Virginia, salió a favor de Johnny, mucha gente está diciendo, ah, pero cuidado, porque en el otro juicio salió que él tenía aprobado 12 situaciones de violencia, que son estas situaciones que acá se demostraron que esas pruebas eran falsas. Por eso muchos lo que dicen es que el hecho de que se haya aprobado que estas pruebas, o sea, recordemos, que acá en el juicio de Estados Unidos... Se probó esto, puede reescribir el juicio de UK. Claro, puede volver a decir, ojo, sí, por ejemplo, acá lo que hicieron en el juicio de UK es valorar positivamente, por ejemplo, esas fotos que estaban recontratrucadas, que nosotros vimos los metadatos, y lo analizó un especialista y dijo, esa foto es tuya. Esa foto, hay dos fotos de un mismo evento, por ejemplo, esa foto de la mancha de vino en el piso, que una foto se presentó como un evento de diciembre, y la otra como un evento de marzo. Entonces, esas mismas pruebas se presentaron en otro lugar, y en otro lugar las valoraron diferente. Entonces, mucha gente que ahora quiere hablar, o que cada uno haga lo que se le cante, pero que se quiera agarrar de esas pruebas, por ahí está obviando el dato de que no era muy imparcial el juez que terminó dictaminando. Entonces, para muchos este juicio está flojo de papeles. Vamos a meternos con eso, entonces armemos como un especial de ese juicio que está bueno, porque la verdad que no mucha gente sabe de esto, y quiero subrayar que recién estabas contando información de esto, nadie se está riendo, nadie está festejando, estamos hablando de, no le vamos a dar entidad, pero digo, recién lo contaba, tanto Cario como yo lo hablamos, nos llevó un solo mensaje, y dijimos, está bueno mostrarlo, porque no somos tibios, y porque cuando arrancó el juicio, en sus primeras semanas, no sabíamos de qué la, no teníamos posición, ni de un lado ni del otro, porque estuvimos enterándonos primero la postura de Johnny, después Amber, Amber se empezó a prender fuego sola, lamentablemente, y a partir de ahí nosotros pudimos empezar a tener como un juicio de valor de lo que estaba pasando, yo empecé a preguntarle a Cario, ¿se acuerdan? En las primeras semanas, siendo abogada, ¿cómo ves las declaraciones de Amber? Y Cario empezó a decir, che, esto me parece que ya está pisando el palito, está por pisar el palito más, no tiene pruebas, y fue lo que fue pasando, o sea, no es que cuando aparece la sentencia, festejamos porque ahí, y en este caso se hizo justicia, después hay un montón de casos que a veces no hay justicia y no se celebran, obviamente. Y también, o sea, yo también lo hablé con los chicos, porque obviamente a mí también me molestó, no me molestó, porque yo lo hice con mucha conciencia, porque aparte es lo que decíamos, yo no soy, o sea, obviamente por una cuestión etaria, yo soy mucho más cercana a Johnny Earp que a Amberger, a mí a Amberger, nunca me generó nada, y en cambio sí, me crié viendo productos de Johnny Earp, aunque hay algunas sagas que tampoco me volvieron muy locas, pero las vi. Pero cuando esto pasó en su momento, a mí me pareció como toda la situación rara y nunca tomé partido porque en lo personal no creo la cancelación. Yo creo que si alguien cometió un delito, o sea, yo estudié abogacía por eso, si yo creo que porque una persona, alguien lo acuse, no es necesario llevar adelante un juicio, me hubiera equivocado de carrera si estudié derecho, porque directamente cancelamos a todo el mundo y se terminó, no hay razón para que, o sea, yo estudié derecho porque creo en el sistema judicial. Y me emociona que si durante seis semanas estuve viendo un juicio donde vi cómo se generaban pruebas, un sistema legal diferente, un montón de cuestiones, o sea, para mí es maravilloso una cosa que acá no pasa, que yo pueda entrar y en un clic pueda ver toda la prueba documental de un juicio. Digo, a mí eso, desde mi lugar me emociona porque es una cosa que es totalmente diferente. Porque los primeros días, por ejemplo, que ese dato yo no lo tenía, yo me acuerdo que veíamos una captura de una foto de alguien y yo la agrandaba, la ponía, después cuando alguien dijo, chicos, está toda la documentación para ver online, yo dije, yo no lo creo. Entonces, a mí, en lo personal, me emociona ser, poder haber sido partícipe de un juicio que para mí fue histórico y que la conclusión a la cual yo arribé porque estuve seis semanas pelándome el culo mirando las audiencias sea la misma la que llegó un jurado. Después, si la gente solo quiere ver como que es un riverboca, es un fascinismo del que te está mirando. Simple. Para mí es eso. Y también ahora me llama mucho la atención que haya personas que no se ocuparon jamás de hablar del tema, que cada uno haga lo que quiera, pero como ellos opinan, yo también tengo derecho a opinar. Personas que jamás se ocuparon del tema y que ahora de pronto saben decir, bueno, cuidado, porque la sentencia de no sé dónde, entonces, hay que ser un poco más responsable, más cuando sos un comunicador social y darte cuenta que si alguien se entusiasma, no siempre se entusiasma porque la vida no es boca arriba. Es un poquito más complejo que eso. Entonces, en este caso, yo en lo personal festejé que el jurado llegó a la misma conclusión que llegué yo valorando las mismas pruebas, obviamente con más tiempo ellos y ellos sentándose, o sea, uno la vio un minuto y ellos habrán estado quemándose las pestañas por semanas. Pero me parece que el entusiasmo nuestro pasa por ahí, es al pedo lograrlo, pero siempre hay alguien por algo, los shampoos vienen con indicaciones. Para gente así. Síganos, arroba cariolísima en Instagram, en Twitter, o Marisa Cariolo en TikTok, arroba Javi Ponzo en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube y en Kawaii. Y ahora, ¿dónde más? Y en Peliplat, obvio. Ahora, les quiero contar que en Peliplat mañana es una plataforma donde tenés recomendaciones de cine y series. Mañana voy a dar mi opinión sobre Jurassic World Dominion, así que mañana van a tener esa recomendación para poder verla. Yo igualmente les voy a poner el link para que vayan y la vean y comenten y todo lo demás, pero hay un video de Cariolo en Peliplat donde ella habla del juicio de hambre, así que es un contenido diferente a todos los que vieron. Si quieren ir también lo pueden ver. Y recién contábamos que teníamos una noticia que tiene que ver con Johnny Depp que es un rumor que viene desde adentro y que se está hablando y lo vamos a contar. El rumor es este. Seguramente va a ser noticia en cualquier momento. ¿Qué pasó? Atención a nosotros porque... Nosotros lo dijimos lo de Amber. ¿Quién lo dijo primero? Nosotros. Digamos todo. Entonces, presten atención a esto. Grábenlo. Ponele play. Ponle rec. Ponle rec ahora. Rec ahora. Rec. Supuestamente el rumor es que Piratas del Caribe, la nueva versión que va a estar protagonizada por Margot Robbie, quieren desde el estudio llamar a Johnny Depp para que haga un cameo. No personaje. O sea, aparecería, saludaría tipo Jack Sparrow le da el lugar a que seguramente continúe la película. Quieren hacer una cosa medio amigable para que la gente también vaya al cine entendiendo que está él que va a salir un segundo, claramente, y continúa la película ya abriendo la saga para hacer siete películas más pero con Margot. Ahí está ese rumor que primero deberían pedirle disculpas, creo yo, pero bueno, no se sabe todavía. Bueno, nosotros con la comunidad que siempre estamos debatiendo con nuestros amiguitos, estamos todos muy a favor de que las disculpas sean claras y sean expresas, porque bueno, la salida, sobre todo, la salida de Warner fue un poquito más prolija en el sentido de que obviamente habrán corrido en círculos hasta que Johnny finalmente salió a declarar que él se iba y que así cometió. Pero lo de Disney fue bastante más desprolijo en el sentido de que nada, se canceló el proyecto, se canceló el proyecto. Pachano alzó la voz y dijo pésimo. La amo. Desde acá, la amo, la amo. Tengo otro rumor, tengo otro rumor también que viene de adentro, que dicen que quieren que Johnny sea parte, protagonice Beatles Shoes 2. Y lo dijimos acá. Sí, con Guaynona. Eso sí. Con Guaynona. Eso sí. Eso es bomba. Y yo no le deseo mal a nadie, porque Guaynona está con un señor, pero si se quiere pelear con el señor y volver con Johnny. Y chicos, miren, miren lo que me cuelga acá. Chicos, ya estamos los 90 otra vez, me cuelgo un chupete. ¿Se acuerdan los chupetes de los 90? Se está cruzando otra vez, chicos. Eso. Y que después Guaynona se junte. Yo no puedo más, chicos, no puedo más de la vida si ocurre esto. Pero bueno, para mí sería genial, para mí sería genial. Yo lo veo más. Yo digo, fuera de joda, lo que debe estar experimentando y viviendo Johnny en este momento con la cancelación que tuvo estos años, la cantidad de proyectos que le deben estar llegando, porque la gente, más allá de quererlo, digo, los estudios piensan en tener a Johnny por todo esto que pasó y porque la gente va a ir al cine. Piensan eso, no piensan el cariño, porque el cariño que tenías, bueno, lo han sacado de los proyectos, pero digo, están pensando en el ticket, el pagame, pagame la entrada de cine y andá a verlo. Las salidas de él todas las noches ahora en Londres, cuando él termina los recitales que está haciendo con Jeff Beck, las salidas son una locura. Es la locura que él generaba en los 90, está pasando otra vez. Ahora en un ratito les voy a subir un videíto porque subieron un video que él está filmando un autógrafo y una chica le pregunta ¿y qué sentís ahora que ganaste el juicio? Y él dice todavía no lo puedo creer, estoy en shock. O sea que él está como en un momento que no lo puede creer y la gente le está dando un nivel de afecto, le están mostrando hay una foto con una chica embarazada que le está tocando la panza, está tipo en un momento Caleci, hay una foto que me hizo acordar a Caleci porque él está en el medio y tiene como un mar de gente que se le está yendo encima y es algo que para él es maravilloso. Fue la gente que no, obviamente los que se sintieron incómodos o que les parecía injusto el veredicto pensarán otra cosa, pero están las redes muy caldeadas, también se enojaron porque ya no se saben con quién enojar, se enojaron con la taquígrafa del juicio porque la taquígrafa que todos los que miramos el juicio la amamos porque es una señora que en un momento le doy a la espalda y Johnny la miró y hasta le dijo si no quería que le diera su masajista porque esas mujeres, imagínense chicos, esas sesiones maratónicas de siete horas de audiencia y ella estaba sentada taca 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 y un día pasó que se mostraron, o sea, dentro de los que miramos las audiencias, Judy era como un personaje porque era muy simpática, siempre se reía, los saludaba a todos. Escribímelo porque me toquí. Bueno, listo, nada. Lo cuestionaron porque... Me vinieron a buscar las criaturas. Las criaturas. Nada. Se enojaron porque lo saludó a Johnny y ella simplemente explicó que un día ella se fue del juzgado, dejó los equipos adentro del juzgado, los tuvo que ir a buscar un lugar, se lo llevaron a Benchu y ella pensó que iba a ir él solo con las cosas y fue Johnny porque la quería conocer fuera del juzgado y ahí se abrazaron y esa fue la afirmación que estaba dando vuelta y era la pobre señora que tiene que salir de esa aplicación. Pobre. No, no, sí, no. Llego tarde chicos porque me voy al cine. ¿Te vas a trabajar para Peliplat? Me voy a trabajar de vuelta, sí, exactamente. Coco, saludos. Hay que darle de comer a Manchu, hay que pagar el balanceado de Manchu, por eso necesitamos trabajar chicos. Entonces Ponzo se va a esta hora a ver una película para darle la comida a esa perra que tiene gustos de día. Fuera de joderme, voy a ver Jurassic World porque las privadas en las distribuidoras son a las 11 y media de la mañana, yo estoy dentro de la radio y así no puedo entregar contenido y no sé si es la cantidad de gente que me preguntó ¿viste la película? Porque quiero saber si la voy a ver o no. Oye, es cara el ticket y la verdad que pagar una entrada para ver una película no, porque Top Gun hay que ponerle vos Top Gun creo que ahora te vas a ir a verla, ¿no? Sí, hay que ponerle el sello de Ponsopolis y el sello de Ponsopolis vos para ponerlo tenés que verla, porque no sos como otros que hablan leyendo no mi amor yo no te leo la sinopsis y te digo era un montón de dinosaurios para la... no. Cario, pará, fuera de joda, fuera de joda, vos me conocés hace muchos años, decime si alguna vez aprendí algo sin haberlo visto. Jamás. Y me he bajado de cosas porque no pude verlas y Cario lo mismo, Cario recomienda lo que ve, no sé, quizás somos diferentes por eso. Hoy venía pensando eso, hoy venía pensando eso, digo, me encanta porque nosotros últimamente tenemos nuestra propia agenda, hay cosas que no le damos ni cisco de pelota, bueno, está bien, nosotros seguimos, nosotros seguimos. No vamos a decir cualquier cosa por decir, es lo que realmente vimos. Total, total. Bueno chicos, gracias por estar del otro lado, me tengo que ir, pero vemos si este fin de semana tenemos un vivo o el lunes ya volvemos a las 8 de la noche. Sigan a arroba cariolísima, arroba javi ponzo yo, les tiramos dos bombas que si llegan a suceder está buenísimo y bueno, nos vemos, buen fin de semana para todos. Besitos, descansen, pórtense en pudés, chau. Descansen, pórtense en mal, chau.